Lo que hemos estado viendo, lamentablemente, ha sido muchas conductas tramposas. En México el fraude está readecado, las conductas fraudulentas lamentablemente no. Y este ejercicio de revocación de mandato, después cuando hagamos un corte de caja, evidencia muchas de esas conductas fraudulentas. Hay quien dice que los muertos votan, que hay que hacer cambios para que los muertos ya no voten. No en México los muertos ya no votan, no hay un solo fallecido que hoy esté votando. Lamentablemente sí hubo fallecidos, los que aparentemente suscribieron un ejercicio de participación ciudadana. Entonces, lamentablemente lo que hemos estado viendo es que hay muchos funcionarios públicos, muchas ciudadanas y ciudadanos que no cumplen con esta vocación y compromiso democrático. Vuelvo a insistir, en México fraudes ya no hay, lo que sí hay son conductas fraudulentas de algunos malos ciudadanos, de malos demócratas. Ojalá y no vuelvan a subirse la promoción del voto por parte de aquellos, a redes sociales, por parte de aquellos ciudadanos o funcionarios que están impedidos por ser funcionarios por la propia ley. Insisto, una ley que no puso línea antes de que ahorita empiecen a decir que el INE censura y qué sé yo. El INE no censura a nadie, el INE aplica la ley. Hay quien no cumpla la ley y cuando no se cumple la ley, el INE se lo señala sin miramientos. Dicho esto, seguimos atentos. La jornada electoral no se acaba, la prohibición de promover la participación ciudadana por parte de funcionarios y partidos políticos sigue vigente y lo seguirá hasta las seis de la tarde, hora del centro, ocho de la noche, hora del centro, cuando se cierran las casillas, las últimas casillas en el uso más occidental del país. Así que cuidado, el INE sigue vigilando de la mano de la ciudadanía que las irregularidades no se vuelvan o no se estén cometiendo. Y a propósito de lo que decía Janet, pues déjeme sintetizarlo así. Me preguntaste, Janet, textual, ¿qué espero como actitud? Pues yo espero que se unan a la celebración todas las y los mexicanos. Hoy es un día de fiesta democrática. Yo esperaría que mañana todo mundo celebre la participación de quienes decidieron participar y celebran el éxito de una jornada de revocación de mandato que no sé cuánta gente al final vaya a participar. Es muy irregular, en algunos estados se está viendo una participación importante, en otros menos. Pero bueno, pues votarán los que decidan votar. Nosotros estamos listos para recibir de aquí a que el cierre de las casillas, el voto de todas y todos quienes tienen derecho a hacerlo, de 92.8 millones de ciudadanas y ciudadanos. Y yo esperaría que se respete la voluntad de los ciudadanos, que hoy está siendo emitida de manera libre, gracias a las garantías que el INE coloca sobre la mesa, gracias al hecho de que tenemos un número inédito de casillas instaladas, gracias a esta sinergia entre el INE y la ciudadanía. Yo esperaría que mañana sea un día de celebración, incluso esta noche, y no estemos oyendo la enésima acusación de que falsa, absolutamente falsa, como se ha demostrado hoy, incluso hasta en la sesión del Consejo General, pues de que ¿quién dice que esto no lo quiso el INE? Aquí está mi voto. El INE ha dado las condiciones para que quien quiere, desee votar, pueda hacerlo en libertad. Así que, ojalá, tú me preguntaste, Janet, ¿qué esperaría? Pues esperaría que haya quien se sume a la fiesta cívica y no a la feria de las descalificaciones que nada abonan en términos democráticos. Si las intenciones son otras, pues adelante.